Este programa es traído a ustedes por MalArte, Diseño Gráfico, Arte e Ilustración. Consiguen el Instagram como mal.arte. Bienvenidos a Cultura Etílica, la única pega en la que en lugar de perder neuronas, te las multiplica. Bienvenidos sean todos nuevamente a este podcast. Hoy estamos aquí nuevamente con alcohol en su podcast preferido de los fines de semana, que es Cultura Etílica, aunque salimos los jueves. Quien les habla es Marco Lofsky, mal.arte en Instagram, acompañado como siempre de el dúo dinámico de la historia, Manuel Alzuru. Mis redes sociales son arrobaikemanu en cualquier red social que quieran buscarme. Acuérdense que el podcast tiene también Instagram, muy importante, que es P Cultura Etílica. Y bueno, obviamente el canal de YouTube, que estamos poniéndole amor y cariño todo el tiempo. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy Marco? A ver, cuéntame. Bueno, te cuento que últimamente en las vivencias que hay en esta cuarentena, uno solamente se pone a ver películas y a leer y a hacer cosas que involucran estar encerrados en la casa. Así que pienso que es pertinente hablar de una película que es mi favorita, de un director sumamente conocido en la cultura popular como es el señor Quentin Tarantino. La película en cuestión se trata de Django. ¡Wow! ¡Bravo Django! Bueno, Django es una película, como ya dije, del señor Quentin Tarantino. Bueno, esta fue estrenada en el 2012 y cuenta con la actuación de Jamie Foxx, que me parece un actor exageradamente brutal. Sí, es groseramente talentoso. Es obscenamente talentoso. Yo desde que vi la película Ray, que es la película de Ray Charles, me caí para atrás porque yo dije, este es Ray Charles. Y eso que yo antes de ver esa película era muy fan de la música de Ray Charles, me encantaba vivirlo y tal. Yo tenía hasta un vinilo en mi casa, así en mi cuarto, tipo enmarcado. Bueno, enmarcado, pero casi. Sí, y cuando vi la actuación de Jamie Foxx, o sea, porque a Jamie Foxx yo lo conocía anteriormente como un rapero. Claro, claro, sí. Y de alguna que otra película de medio de acción, tiene una con Colin Farrell por ahí, tipo Miami Vice, pero hermano, cuando vi Ray, o sea, me quedé helado y dije, este, o sea, es increíble cuando un actor te hace este trabajo de que desaparece. Y tú estás viendo es al personaje. O sea, ya no ves a Jamie Foxx interpretando a Ray, sino que ves a Ray Charles en vivo y directo porque el tipo hasta canta igual. Porque cantó, él cantó en la película. O sea, no es tanto la grabación de Ray, sino que es él, su voz. Y bueno, pasado esto, empiezo a ver la de Django y me quedé petrificado, chamo. O sea, Django, te estoy hablando que es una película que es un western. Burn. Esto quiere decir una película de vaqueros hecha por Quentin Tarantino, o sea, que aquí la sangre y la olla, la violencia amana como si fuera de una fuente. Y bueno, me encantó todos los temas que trata. Principalmente es una película que podría ser encasillada en el género del Blackspotation. El Blackspotation es un género que se dio en los años 70, que era la época en la que todos los protagonistas de las películas que sacaban en ese momento eran negros. Y todo muy, muy, que te digo yo, inspirado en la cultura de ellos dentro de Estados Unidos. No tanto westerns, pero esta como fue un western de Tarantino me pareció muy original en ese planteamiento. A ver, algo más que te podría decir es que Django, la película se llama Django Unchained, o Django Desencadenado, por traducirlo de alguna forma. Porque Django es otro personaje, ¿no? Del año 1966, de un director que se llamaba Sergio Corbucci. Sergio Corbucci hacía muchas películas de vaqueros y tal, pero nada que ver con... O sea, sí eran parecidas a esta temática de Django, pero obviamente por la época y la censura la violencia no era tan exagerada como se muestra aquí en esta película de Tarantino. Bueno, sí. Se hicieron más de 30 películas de Django. No todas de Sergio Corbucci, pero sí era un personaje que muchas personas que hacían cine de vaqueros lo utilizaban para una y otra y otra película. Entonces era como una especie de... Era recurrente. De James Bond. Exacto. Ajá. Algo así. Lo ponían en diferentes facetas y bueno, era bien interesante. Tú, ¿qué dato importante tienes que decirme con Django? Bueno, hay que recordar también que Django está situado dos años antes de la guerra civil de Estados Unidos, en donde evidentemente el apogeo por la esclavitud estaba al máximo. Es decir, en ese momento, antes de la guerra civil, cualquier persona que tuviese una cantidad de tierras considerables, es decir, que tuviese dinero, contaba con una cantidad de esclavos importantes. Entonces, hay que recordar que en esa época la vida en general de la gente de color, de los negros, pues, estaba única y exclusivamente guiada a ser esclavo del blanco. Más o menos, para poner como una especie de contexto, asqueroso. Pero es más o menos lo que está planteando la película para la época, ¿no? Entonces, lo interesante es cómo esta película rompe un poco con el esquema porque Django lo liberan. Claro. La cosa es que no lo liberan tipo a, vete. No, tipo lo liberan para una misión en específico, que es ir a matar un poco de blancos, ¿no? Entonces, lo interesante es justamente eso, que estamos viendo un escenario en donde Django tiene completo poder de justiciero, si se puede decir de alguna manera, para liquidar a cualquier cantidad de personas sin tener ningún tipo de, ¿sabes? De escrúpulos. De remordimiento. Exacto. Claro. Pero, evidentemente, esta película también se divide en dos, porque la otra parte de la película es una historia de amor súper bonita que tiene el tipo con su esposa, que la esposa y él los separaron, porque evidentemente la esposa la compra a otro tipo, sí, porque en ese momento hasta firmas contrato para comprar esclavos, la compra otro tipo y Django quiere ir a buscar a su esposa, o sea, porque, tipo, la quiero sacar de ese mundo asqueroso, porque es un mundo asqueroso. Sí, obvio, cualquiera, cualquiera querría eso. Obviamente, o sea, tengo que sacarla de ese mundo asqueroso, porque, en principio la amo, y en segundo, o sea, todo eso está muy mal, entonces, bueno, el tipo lo que hace es que se va haciendo camino, junto con el compañero, que también, que de hecho es blanco, que eso es lo curioso de este tema, que lo libera un blanco para que lo ayude a matar más blanco, se lo lleva. Pero, ahí, ajá, sí, 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 perdón, luego termino de hablar, sigue tú. No, bueno, que se lo lleva, y el tipo se tiene que ir haciendo camino para empezar a entender cómo es el negocio real en el que se está metiendo, porque tampoco es como que te libero y vamos a matar gente, sino, bueno, que tú eres un tipo de sicario, pero funciona de esta manera, claro. Lo que pasa es que, bueno, cuando todo transcurre y el tipo termina quedando solo, tiene que seguir con el negocio porque tiene que buscar a su esposa. Claro. Bueno, ahí entramos ya un poco más en materia de la película como tal, ¿qué me iba a decir? Fíjate que este es una, algo interesante que plantea Tarantino, por lo menos en este personaje, que es el, este alemán, que rescata a Django, o lo compra, mejor dicho, pero lo emplea como ayudante de sicario, lo usa como un ayudante para realizar sus tareas, pero siempre te plantea esa dualidad de que no por ser blanco tú eres racista, o sea, no quiere decir que seas racista especialmente porque este era un tipo que cero que con el racismo, de hecho era, este, veía a Django como un igual, solo que estaba consciente de la situación histórica en la que estaba viviendo. Y necesitaba que él sea un aclao. Exactamente, entonces, bueno, no es que le permitía cosas, sino que, bueno, o sea, lo dejaba montar a caballo con él, o sea, lo ayudaba más bien a buscar a la esposa y a rescatarla, cosa que es lo que se desarrolla gran parte de la película, pero me gusta mucho este planteamiento que hace Tarantino de ver la venganza y la brutalidad desde una óptica en la que no es incómodo para el espectador. Quiero decir, la gran mayoría de la película sí muestra una violencia incómoda, pero ¿qué pasa? Que el mayor foco de violencia se trata de matar a alguien que todo el mundo podría odiar, en este caso un esclavista, o en el caso de otras películas de Tarantino como Bastardo sin Gloria, es matar a Hitler, o sea, ¿quién puede sentir lástima o piedad por Hitler? Un tipo que mató un montón de gente y que lo mejor que tú puedes hacer por la humanidad es matarlo. Esto pasa también con Leonardo DiCaprio, que hace de Candy, ahí, sería el esclavista más malo de todo, o sea, por Dios, si ese personaje en algún momento de la película te dicen, el diablo, tú te lo crees y no te sorprendes, porque la actuación es tan luciferiana, no sé, por ponerle algún término, que el tipo es tan malo, tan malo, tan malo, que sí, parece el diablo prácticamente. Entonces, por eso, ese es el momento en el que Tarantino hace que tú veas la violencia como algo que, ah, pero no es tan malo, ¿ves? Te está justificando la violencia por medio de una justicia social, digamos de alguna manera, es decir, el tipo es un desastre, es un, o sea, te está planteando totalmente lo contrario a lo que tú ves tanto en ese momento que salió la película como todavía, como una desgracia de persona porque es un esclavista y no solamente un esclavista, sino uno de los peores esclavistas que te pueden plantear en una película, tú evidentemente como que enfatizas más en querer que lo maten en estar pendiente de, ah, esta película es pura sangre y tiro, o sea, más bien estás pendiente de querer comprender al personaje de Django más que al personaje del esclavista, por más que tú digas, coño, lo quieren matar y que lo quieran matar está mal porque la violencia está mal, o sea, puede que sí quieras que no lo maten por X o Y razón en algún momento de la película que sería muy extraño, pero bueno, hay público para todo, de todas maneras te está planteando una situación súper complicada porque el tipo te está diciendo que mira, sabes, te tengo que matar y te vas a morir porque pues eres lo peor que puede pasar en el mundo, estás personificado y hay que matarte pues, y aún peor, o sea, y la cosa se pone peor cuando ese tipo es el que tiene la esposa de Django. Ahí es donde Tarantino te la juega de tal manera que tú dices, claro que la venganza está bien, ¿me entiendes? Si tú seas una persona con una moralidad, no sé, de oro, inquebrantable y tal, te juega la trama de tal manera que tú dices, sí, ese tipo hay que matarlo, hay que destruirlo y tal, por el bien de todos. Fíjate ese planteamiento tan genial que te está haciendo Tarantino ahí, o sea, hasta qué punto funciona esto de que la venganza está mal. ¿Ves? O sea, ese me parece a mí como la gran reflexión que plantea él. Claro, como te digo, te juega con toda la parte experiencial de la gama de sentimientos que puedes tener durante el tiempo que dura la película y peor aún cuando, ¿tú te acuerdas de la escena en donde agarran a la esposa de Django y la lanzan al hoyo? Sí, sí, que es como una urna ahí horrible que está pegada al sol y la mujer como que, sí, sí, o sea, se la acera. Dos chapas de metal que cierran y quedas totalmente oscuras y te encierran, te trancan, pues, ahí, y bueno, eso está Pepe Sol, pues, te estás cocinando ahí dentro de un horno. Obvio, obvio, obvio. Bueno, en ese momento, sabes, ya cuando ya tú sabes quién es la mujer, o sea, la impotencia que te da es absurda, o sea, dices como que como Django se puede estar sentando a comer con un tipo que, sabes, tiene la esposa, metía un hueco, pues, básicamente. Sí, para mantenerse de no pegarle un tiro a la primera, por Dios. La forma en que el ser diplomático del tipo dentro de ese ambiente debe ser de las cosas más complicadas que en esa época se podía llegar a pasar. Sí, la verdad que sí. A mí me pareció una película brutal, todo está manejado excelente, el casting es, o sea, obscenamente bueno, hasta Tarantino actúa ahí, no sé si te diste cuenta de una escena que sale. Y otra escena que también me encantó es la parte donde está en el Ku Klux Klan. Esa parte me pareció increíble porque me encanta que te sorprendan. O sea, Tarantino constantemente está sorprendiéndote en una parte. Cuando él presenta al Ku Klux Klan en la película, que históricamente el Ku Klux Klan es hermano, o sea, si hay algo más malo que el Ku Klux Klan, no sé, por lo menos en la historia de Estados Unidos. Claro. Entonces, fíjate, los pone como unos imbéciles, pero unos imbéciles, o sea, absolutamente imbéciles, por Dios. Pero te da hasta risa la manera como actúan y como se burlan de ellos mismos y que le dice, ay, esta máscara la tejió mi esposa. O sea, que se notaban que eran unos tipos que se la dan de malo, pero eran como que unos pobres huevones que la mitad eran, no sé, banqueros y la otra mitad eran, qué sé yo, dueños de negocios ahí, pero querían espantar y matar negros y tal. Pero bueno, nada, no dejaban de ser unos idiotas. Eso me pareció excelente, la manera como lo trabaja Tarantino acá. Total. Samuel Jackson también hace una actuación, o sea, tan camaleónica, porque yo ni me daba cuenta de que ese era Samuel Jackson. Y eso es lo que hace que es un buen actor, que el papel es antipático y te genera antipatía, pero de la peor. Pero a mí me parece increíble es la manera en como él actúa de viejo. Eso me parece impresionante. O sea, a ti cuando te dirían, no sé, imagínate que te llaman a hacer una película y te dicen, es de viejo, tú lo primero que haces es que, bueno, no sé, te encorvas, tratas de hablar así como con voz de viejo y tal. Y quizás el director te diría, no, bueno, pero es que una persona encorvada es una persona enferma, no necesariamente viejo, ¿no? Pero esta caracterización que hace Samuel Jackson de este personaje, Dios, o sea, de verdad, se votó, yo no lo reconocí en la primera. Pasó bastante parte de la escena cuando yo dije, mierda, este tipo es Samuel Jackson, estará tan viejo, dije yo. Y no, resulta que no, o sea, el tipo simplemente es obscenamente profesional como actor y bueno, te convence entre cada motherfucker que dice. Claro, claro, te compran, te compran con el papel completamente. Es increíble, increíble, increíble. A ver, ¿qué otro dato me cuentas acerca de esta película? Puede ser cómo la viste o, o sea, cómo llegó a ti, la fuiste a ver al cine, no sé. Yo no, yo no, es raro, yo, mi papá siempre me había dicho que era una muy buena película, yo no la había visto para nada, o sea, nunca me había pasado la posibilidad, o de ese tenido, tuve la posibilidad de verla por mi, por mi cuenta, pero cuando estaba en cine ni le presté atención. Y cuando fui a Chile a visitarlo, me encuentro, me encuentro un día, tipo, pasando canales, mi papá tiene un televisor con, con, con cable. Sin en casa. Ajá, estaba dando así vueltas por todos los canales y de pronto la pasan y mi papá dice, déjala. Y yo, tipo, no tenía ni idea de qué era, o sea, tipo, no estaba, la escena no estaba Django, era, qué sé yo, desierto. Y, qué sé yo, sabían, qué sé yo, caballos, mi papá, como que déjala que eso es Django. Y yo, tipo, verga. Grabados así cada fotograma de la película en su mente. Casi, y yo, ok, y literalmente lo agarré, que sí, al segundo, el segundo cuadro, una cosa así, o sea, la vi desde el principio. Ok. Y, nada, cuando la empiezo a ver, yo no entendía, yo en principio, obviamente, como no iba a ver la película, yo no entendía qué estaba viendo. O sea, yo no sabía de cuál era el contexto de la película, ni absolutamente nada. Ni siquiera sabía de quién era el director, o sea, nada. Yo me quedo viendo la vaina. Y, chamo, cuando empieza la película a mostrarte todo el cúmulo de cosas que te va abriendo el abanico de la realidad del mundo en ese momento, la realidad de Django, la realidad de los blancos, negros, esclavos. Es como que, ah, pero mira, ok, tremenda película. Y luego, sí, me pasó exactamente lo mismo. Cuando salió Samuel Jackson, yo no estaba claro quién era. O sea, hasta que de pronto, no recuerdo que, no sé si fue un plano en perfil o un diálogo, no estoy seguro, pero sé que algo pasó que yo dije, mira, este tipo, mi papá me dice, sí, claro. Y yo, tipo, era que. Y yo le dije, pregunta siguiente, ¿qué año es esta película? Claro. Pues como, o sea, tiene, yo dije lo mismo, o sea, es muy viejo, tiene que ser una película como más, o sea, tipo, no sé, el año pasado, pero imposible porque la película ya me la habían dicho hace mucho tiempo, o sea, no puede ser. Y, nada, o sea, el tipo, una excelente actuación bestial. Otra de las cosas que te iba a comentar, que me llamó poderosamente la atención en la película, viene justamente porque yo cuando estaba, cuando estaba en Buenos Aires, vi un seminario de filosofía. Entonces, en ese seminario nos, hubo un momento en donde hablamos justamente del tema de la esclavitud, pero ¿por qué? Porque hablamos de la libertad. O sea, cuando empezamos a hablar, cuando el profesor habló y nos preguntó, para ti, ¿qué es la libertad? ¿Qué es ser libre? ¿No? Es una pregunta súper complicada de responder y súper ambigua también, la respuesta. Claro, porque parece superficial, pero no lo es. No, y además no solamente superficial, sino que parece una respuesta sencilla. O sea, a ti te preguntan qué es ser libre y tú, bueno, que nadie te mande. Pero es como, no funciona la siguiente así, porque pues un presidente te manda, quieras o no. Unas leyes gubernamentales te mandan, quieras o no. Hasta el mismo presidente recibe órdenes. Evidentemente, y si vamos a escalas más pequeñas, si tú eres niño, pues tu mamá y tu papá te ponen todas las reglas con las que tú vas a hacer todo. Luego vas al colegio y te enseñan todo lo que se supone que tienes que aprender, o sea, que también te adoctrinan. O sea, como que el tema de libertad, de yo puedo hacer todo lo que me dé la gana, no es tan así. O sea. Entiendo. No estoy diciendo que no, 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 no exista libertad, sí es un concepto bastante utópico, porque si estamos hablando de libertad plena, completamente plena y libre, o sea, no sé, los animales en la selva, qué sé yo. Ni siquiera porque en la selva también los animales tienen sus propias reglas y sus propias formas de convivir entre ellos, porque si no, no existiría un carajo, ¿no? Cierto. Cierto, pero la cosa es que cuando estábamos hablando de eso, entramos en el tema de la esclavitud, ¿no? Porque, ¿qué planteó el profesor? Nos dijo, bueno, cuando ustedes van a votar, ¿no? Ustedes escogen quién los va a gobernar, o sea, es decir, ustedes escogen quién va a ser la persona que los va, sí, a... Que te va a mandar, básicamente. Exacto, que te va a decir tipo, mira, esto ahora va a ser de la siguiente manera. Claro, tampoco es tan así porque hay un consejo, una cosa, pero normalmente sí, el tipo es el que muchas veces da la última palabra. O sea, uno está como a la espera de, bueno, ahorita en cuarentena, uno está a la espera de que el tipo diga, mira, se acabó la cuarentena, ah, ok, de finca. Sabes, como que no es como que tú puedes ir y que ya se acabó. Entonces, cuando hablamos, cuando nos plantea sí y nos plantea cuál es la diferencia entre esto y la esclavitud, es como, verga, te pones a pensar, porque tú dices como que, ajá, ok. Claro. Si la esclavitud es que tienes un tipo que te manda y te dice qué es lo que tú tienes que hacer porque tú eres de su, de su, de su, no... Propiedad, por ponerlo de alguna manera. Exacto, y tú tienes que cumplir completamente con todas las reglas y tal porque si no, pues, te matan. En ese caso, bueno, en ese momento te mataban porque no había cárceles o no existen, te mueres pa'l coño y ya. Pero ahorita, bueno... Quizás no te mataban, pero sí te... Te podían vender también. Te caían, coñazo, de una manera terrible. También te podían vender, o sea, también podías ser vendido porque este tipo no hace caso y necesito sacarle plata y lo vendo y se acabó. Cierto. Y ahora, bueno, tú estás teniendo un presidente que te mete pues reglas que si las incumplen, pues vas preso. Entonces, como, ok, ¿cuál es la diferencia entre esto y la esclavitud? Tú dices como que, coño, claro que hay diferencia, pero si no seguiéramos siendo esclavos, ¿no? Entre todo este locura de discusión y discusión que obviamente como todos los... Migo, para quién me va a odiar. Entre todas las discusiones filosóficas nunca llegamos a un carajo. No pasa más. No llegamos a nada, sino son puras preguntas y pocas respuestas. Y la idea es que mientras más preguntas, mejor porque te hace pensar más, ¿no? Claro. Y cuestionarte cosas. Te dicen, nos dijo, nos contó que en esa época, en la época de los esclavos, muchas veces los esclavos no sabían vivir de otra manera que no seas siendo esclavos. Como esclavos, obviamente. Entonces, ellos... Como pasó en todos los países colonizados, incluida Europa. Correcto. Entonces, para ellos, ¿no? Para ellos me refiero al esclavo, ¿no? Y la familia de esclavos, desde que tu tatarabuelo es esclavo hasta que tú eres esclavo, de la misma gente. Ellos, para ellos la libertad es que dentro de su mundo de esclavitud tengan más beneficios que otros esclavos. Básicamente. Sin dejar de ser esclavos. O sea, es decir... Es lógico. Si tú trabajaste una tierra 4x4 y te pasan a una tierra, ¿sabes? Grande, de hectáreas grandes, evidentemente te están dando más libertad, pero te están dando más trabajo. También. En ese parámetro. Entonces, ¿qué te plantea Django? Que ahí es a donde quería llegar yo, ¿no? Hay una escena en donde a Django, bueno, ya pasa un montón de cosas dentro de la hacienda del tipo y lo meten preso y se lo llevan. Sí. El tipo va en una especie como de carroza con dos esclavos más y él está amarrado. Y bueno, Django, como siempre Django, se libera, mata a los tipos y libera a los esclavos. Y le dice que se vayan. O sea, que se vayan, son libres. O sea, tipo, ya está, ¿sabes? No tienes por qué ir a donde ibas al blanco. A donde te iban a llevar, claro. Exacto, que un blanco que te iba a maltratar y te iba a mantener en una tierra, te iba a tener como una teja pegándote sol, ¿sabes? Tipo, te puedes ir. O sea, tienes el mundo entero para recorrer. Hay dos caballos. Yo me llevo uno, ustedes son dos, váyanse en el otro, ¿sabes? Váyanse en una dirección de Ayahuas para que el caballo, ¿sabes? Sí, sí, total. Como que le planteó una vida fuera de lo ya establecido. Y la respuesta es lo que más impacta, que los tipos le dicen, mira, no me voy a ir, pues. ¿Qué voy a hacer? Y es como que tú te cuestionas en ese momento y que, mira, qué loco. O sea, el tipo está liberando a los otros dos de la esclavitud y los tipos no se quieren ir porque no conocen más nada fuera de la esclavitud. Es como, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y es como, ese planteamiento de Tarantino es muy real, pero es impactante. Para que veas lo que lleva una pieza de peliculita con respecto a la sociedad, ¿no? Bueno, me parece increíble todo este planteamiento, pero me gustaría, tipo, llegar a algo más concreto. Después de, después de, se me traban las lenguas y eso es por el vino. Me gustaría más bien, tipo, llegar a un, a un quid de la cuestión. O sea, entonces, con todo esto que acabas de hablar sobre la libertad desde un punto de vista filosófico, imagino que muchos alumnos lo preguntaron en ese curso, o el mismo profesor lo habrá preguntado. ¿Existe la libertad realmente? Sí lo preguntó, pero nosotros lo que, bueno, por lo menos lo que planteé yo en ese momento es que nosotros llegamos a una, o sea, como sociedad llegamos a un acuerdo social en que nosotros, pues, tenemos la libertad democrática de escoger y cambiar las personas que gobiernan el lugar en donde estamos, en este caso, el país. Entonces, de forma democrática, que sería, bueno, el voto y todas las, bueno, el voto como forma de ejercer la democracia, el voto, votar no es democracia, es simplemente una forma de ejercerla. Esa posibilidad de tener variantes dentro de la forma de gobierno. Eso es más o menos lo que podríamos llamar, pues, una especie de libertad, ¿no? O sea, como que tener la posibilidad de poder cambiar, de poder variar, de poder vivir socialmente más cómodos, porque tenemos un acuerdo social que es, bueno, o sea, cada cierto tiempo quiero que me gobierne una persona, y esa persona tiene que cumplir con ciertos parámetros de, para que pueda gobernar, y si no los cumple, pues, se va. O sea, porque tampoco es como que tú eres el rey de la cosa. O sea, no eres un rey, no vienes de una dinastía. Eso se acabó. O sea, aquí tú eres un servidor público. No en todos los países, pero sí. Sí, claro, obvio, pero estamos hablando de países demócratas. Dicho de otra forma, podría ser, la libertad no existe, pero la democracia es la manera humana de llegar más cerca a ella. Puede ser. Pues sí, porque es un acuerdo social. Es como que todos nos ponemos de acuerdo y que, bueno, mira, esto va a funcionar de la siguiente manera. Si no funciona, bueno, pues se cambia, pero es así. Hasta ahora creo que es lo que ha funcionado, digamos, dentro de lo que es los parámetros sociales. O sea, porque es que después sería toda una anarquía loca. Sí, también. E incluso, si tú accedes a eso tipo de, bueno, la libertad absoluta es irse a una montaña y vivir allá en una cabaña y tal. Ajá, pero entonces tú empezarías entonces a extrañar agua caliente, luz, cloacas, todas esas cosas que dónde están en el lugar de donde tú viste. Entonces, fíjate tú que no hay como una libertad plena o una libertad perfecta o una democracia perfecta tampoco. O sea, eso ya es irse a otro lado, pero no sé, nadie tiene la felicidad en la mano. Podría dejarse así. Claro, pero lo que tenemos que estar siempre conscientes y tratar de que sea así es no caer en un tema dictatorial. O sea, tipo, al momento de elegir. No, obvio. Lo que se evita siempre es el modelo dictatorial o autocrático. Y el totalitarismo. Exacto, el totalitarismo porque volveríamos a ser esclavos literal. O sea, tipo, coño, te quiero cambiar. ¿Tú sabes dónde volveríamos? A patria, obviamente. Y viendo aquí. ¡CIAVE! ¡CIAVE! Total. Coño, este... Chamo, empezamos hablando de una película. De Tarantino. Y terminamos hablando de esto de dónde viene la libertad. Me parece muy bien. ¿A dónde va? Está buenísimo esto. Coño, para no desviarnos un poco... O sea, para no desviarnos más de lo que ya nos hemos desviado del tema. Hay unos datos importantes que quisiera agregar. Así como de trivia cinefila. ¿Tú sabías que Jango lo iba a interpretar el señor Will Smith? Uy, no. ¿Tú te acuerdas que Will Smith hizo una película que se llama Wild Wild West? ¿No? Verga. No estoy claro. No estoy claro. El tipo hacía de un vaquero también negro. Más o menos la misma historia de Jango. Obviamente no tan cruda, ¿no? Más dirigida a niños, algo así. Pero el malo era un tipo que no tenía piernas. Y era así, tipo, uno de esos... Este... De esos blancos esclavistas, ¿no? Así. Este que el tipo tiene una araña gigante, metálica. Y con esa araña lanzada con unos misiles. Era como una historia totalmente alocada. Pero bueno, ambientada en una fantasía del western. Eso está increíble. Y a Will Smith se le llegó a ofrecer ese papel. De hecho, Jango está escrito. Tarantino lo escribió para Will Smith. Curioso. Pero obviamente lo rechazó porque dice, no, es que yo ya había hecho Wild Wild West. Yo no quiero hacer eso. Por fortuna lo rechazó. Porque menos mal. Y le tocó a Jamie Foxx que hizo el papel... Uno de los papeles más excelentes que yo le he visto a él. Bueno, eso como dato así de trivia ciléfila. El otro dato también interesante es que el actor este que hace el alemán, que se llama Christoph Waltz, un actor que estuvo saliendo en muchas películas, en ese momento en el que estaba con Jango, salió en Spectre, que era una de James Bond que sacaron. Salió en la de los tres mosqueteros. También otra que sacaron en la que sale la actriz de recién Evil. Y bueno, ese actor se fracturó la cadera en la película, chamo. Cuando el tipo estaba montando el cabello, el cabello se encabritó, se echó para atrás y le cayó encima, y le cayó encima, chamo. Y le fracturó la cadera, imagínate. Entonces, bueno, el tipo, como pudieron, no sé, lo hospitalizaron, obviamente. Luego terminaron la película. Y Jamie Foxx, como tiene un sentido del humor bastante particular, ¿tú sabes qué le dio a Christoph Waltz como regalo de consolación? Le regaló una silla de montar caballo con un cinturón de seguridad, marico. O sea, se puede ser más paú en la vida. O sea, eso yo se lo hago a alguien y la menta de madre no es normal. O sea, obviamente no. La verdad es que es terrible esto, por Dios. Qué humor tiene el señor Jamie Foxx. Que además, otro dato interesante que te tengo aquí de Jamie Foxx, es que el caballo que él usa durante toda la película es un caballo que es de él. O sea, él le pertenece a ese caballo. Ah, mira qué lindo. Sí, o sea, bueno, tú vas a usar este caballo. No, es que el bicho digo, no, yo uso mi propio caballo en mi película. ¿Qué coño? Y el choo, bueno, nada. ¿Qué voy a andar yo usando un caballo de alguien? Sí, exacto. Yo uso el mío. Eso es para pobres diablos. Yo tengo mi propio caballo. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué otra cosa te podría decir de Django? Bueno, a mí me parece que la actuación de Leonardo DiCaprio fue brutal. Él se debió haber ganado el Oscar por esta actuación. Yo lo creo. Antes que la del Renacido. Porque él se ganó el Oscar por el Renacido. Sí, que todo el mundo estaba esperando ese Oscar de ese hombre o no. Fue demasiado buena actuación y demasiado, o sea, es malo. Es un tipo maligno. Maligno así de que tú lo ves y mierda. Lo odias, lo odias. O sea, es decir, correo, tirale algo, un vaso encima, una vaina. Pero yo creo que este tipo no se ganó el Oscar ahí fue por este, en ese momento. Ya Hollywood estaba empezando a tener toda esta carga negativa porque se estaba, me empezaba por ahí a salir a la luz todo esto de, de, del Me Too, del movimiento este de las actrices que fueron acosadas, muchas de ellas abusadas y tal. Entonces, Hollywood, como ha querido tipo quitarse esa, esa mala imagen. Entonces, últimamente, si te has dado cuenta, no están premiando mucho a actores o actuaciones de villanos, de personajes malos. O sea, del tipo que lo hizo bien por ser el más malo de todos. Creo que por eso el tipo no se ganó el Oscar ahí, se lo ganó en el Renacido. Que en el Renacido, básicamente, también es una clase de una persona que también está en la América primitiva, por decirlo. O sea, no primitiva, pero sí cuando la sociedad se estaba empezando a formar, pero es un tipo que le mata al hijo y busca vengar a su hijo en el Renacido. Entonces, creo que por eso ahí sí se lo ganó. Además de que en el Renacido es mucho más, este, extrema la actuación. Algunos dicen que no llegó a actuar tanto en el Renacido porque el tipo, este, vivía las cosas en primera mano. Por lo menos, la película la filmaron en Calgary y en Alberta, en Canadá, que eso es territorio casi virgen, con un fuerido de la hijueputa. Sí. Y el carajo, o sea, le tocaba a tipo, metese en abuelada. Y obviamente, o sea, no es que, guau, qué bien actúas. Es que, obviamente, si tú te pegas un corrientazo, tú vas a tener la cara de que te estás pegando un corrientazo. O sea, eso no es de que, guau, qué recho. O sea, el tipo comió carne, carne cruda para la película. O sea, bueno, pero eso ya es otra película. Lo que quiero ir es que, bueno, esto es otro... Que yo no lo he visto, por cierto. No, tienes que verla. Tienes que ver el Renacido porque de verdad, o sea, mira, muy buena, muy buena. Muy buena. De Iñarritu, no sé si es mi película favorita, pero por ahí va. Por ahí va. Me encanta todo lo que hace Iñarritu y en esta del Renacido se la recontra comió. La película es muy buena. Sí, claro. O sea, gana un montón de cosas, pero ajá. Tal. Bueno, y como última cosa que quería decir es que siento que Tarantino se le da muy bien esto de hacer ficción histórica. Creo que lo hace muy bien. Por lo menos en Bastardo sin Gloria, en Django y en... Era hace una vez en Hollywood, maneja muy bien la ficción histórica. Pero muy bien. Sí. Ahora, el tipo hizo otra película que se llama Los ocho más odiados, que aquí los fanáticos de Tarantino me van a odiar, pero a mí no me gustó para nada. O sea, me pareció extremadamente aburrida esa película. Esa pregunta, yo no la he visto, no la he visto. Esa es la película, esa que graban como en un cuarto. Que es una habladera. Sí, sí. Ya cuando viste lo de La habladera te dije sí, sí. O sea, en esa película, esa película dura como tres horas y pico, ¿no? Sí, estoy claro. Hay una escena que dura una hora. Una hora, o sea, cronometrado, ¿no? Que es tres personas hablando en una carreta, hermano, o sea, de verdad. Para una obra de teatro, dale. Sí, pero para una película, chamo, o sea, por favor, por favor, sea demasiado lenta. Yo estaba claro de que era una película sumamente lenta porque todos los reviews que ves o todos los comentarios que ves sobre la película dicen exactamente lo mismo. Esta vaina es una habladera todo el año. Sí, sí. Pero hay gente que dice, hay que prestar atención porque la habladera es increíble. De repente sí, pero mucha gente está quejándose de que la vaina es pura habladera para adelante y para atrás es pura habladera. Sí, mira, yo intenté ver tres veces, tres veces la intenté ver, no pude, no pude. O sea, la dejaba a la mitad, me aburría, decía, ay, no, vamos a hacer otra cosa. Porque, o sea, tal vez la habladera sea increíble, pero eso creo que encaja más en un texto, ¿no? Para un libro, pues sí. O sea, de repente cuando tú la escribes, tal, pero ya va al cine, uy, no, es difícil de digerir. Pero bueno, para no cortarle así la emoción a Tarantino, vamos a decir que en lo que es ficción histórica, que en estas tres que te mencioné y como pilar así principal, Django, que es la mejor. O sea, me parece excelente, excelente. O sea, también los datos esos históricos que te dan tipo de los mandingos, ¿no? Que los mandingos eran como negros que ponían a pelea entre ellos. Como una especie de pelea de gallos que hacían estos esclavistas, pero de una manera, o sea, súper bizarra y bestial. Hay otro dato también interesante, que es que el actor franconero, que ese fue el actor que hizo de Django en 1960, aparece en la película, hace un cameo. Incluso hay una parte, sí, sí, cuando está Jamie Foxx en el bar y dice, mi nombre es Django, y no se pronuncia la D, porque el tipo le deletrea el nombre. Bueno, el cowboy, el vaquero que está ahí al lado de él, que le pregunta por el nombre, ese es franconero. O sea, ese fue el Django original de 1960. Y bueno, esos son datos interesantes de la película. Otro cameo así importante. Me encantó la música también, me parece... Acertada, súper acertada, ¿cierto? Wow, wow, o sea, todos los temas que saca, Freedom, también creo que hay una parte en que ponen las fresas de la amargura en una parte, hermano, o sea, qué homenaje a la cultura afroamericana que hacen aquí. Y que creo que Tarantino intentó hacer lo mismo en Jackie Brown, que es otra película policial que también tratan de alzar un poco esto del Blackspotation. Pero no, aquí en Django, o sea, misión cumplida, de verdad. Mi película favorita de Tarantino, pero por mucho, por mucho. A mí lo que me impactaba en Django, siempre me impactó en Django, es que el bicho no le pegaba ni un tiro. O sea, el bicho se metía contra un montón de personas y no le pegaba un tiro, loco. Fue hecho que llegaba, sacaba dos pistolas y que bueno. Eso me encanta porque también te lleva mucho a las películas de vaqueros. O sea, si tú has visto películas, tipo, las de... ¿Cómo que se llama este hombre? ¡Ay, Dios! Clint Eastwood, como las de Clint Eastwood. Sí. Es así, o sea, Clint Eastwood era, o sea, el intocable. El tipo era como que, nada, rápido, todo rápido, sacaba la pistola, papá, mataba a 10. eso lo retomo mucho le tenía otra escondida que si en el bolsillo de la chaqueta exacto el lecho saca el pan y se rompe la chaqueta y el otro se muere y le apuntó al pelo sin ver es increíble buenísimo, ¿hay algo más así que quieras agregar de esta gran película? cuando tuvo un buen final, yo creo que esta película también, o sea creo que sabes que hay películas que como que todo el desarrollo es muy bueno, pero uno se queda con el final como, este final me gustó, la verdad es que me quedé tranquilo yo la vi y fue como, coño una película esta, así, o sea tipo, me gustó completa, o sea yo creo que es complicado porque la película estaba muy cargada de muchas cosas y mucha violencia y además tiene cosas full impactantes, porque obviamente no vivimos en esa época y no estamos acostumbrados para nada de eso pero creo que una de las cosas que me impactó burda fue el tema de los contratos para comprar gente, pues eso sí, eso obviamente cualquiera le impresiona pero, pero también hablamos de que la película nos lleva al tema de la venganza, no sé qué, los tiros el bicho, sí, puede ser burda intocable en el tema cuando está peleando con los malos, con las pistolas pero también le meten sus golpes y también el bicho termina preso y también termina comiendo sabes, cualquier cantidad de porquería entonces es como, la verdad es que sí tuvo un desarrollo el personaje de Jango en sí muy bueno, me gustó yo le doy yo le doy yo le doy 10 de 10 coño, bien yo no sé si darle 10 de 10 pero sí, o sea no sé qué criticarle me parece que estuvo muy acertada incluso el final que a algunos le podría parecer como poco exagerado o poco serio a mí me gusta o sea, además tú estás trabajando una película con una carga histórica brutal y que puede ser hasta deprimente y que le des un final este no sé si decirlo feliz de alguna manera este ayuda ayuda como a levantar un poco el ánimo después de tanta sangre y tanta vaina que hemos visto eso eso en eso me refiero que el ritmo el ritmo está bien llevado eso está bien además me parece que el humor también es bueno ahí en esta película o sea, los chistes que hay me parece que son en el momento exacto es un humor no gringo así de pastelazo no, no, no cero o sea, por lo menos la parte en la que este este personaje de Christoph Waltz le dice a la mujer de Jango mira, ven para acá te voy a mostrar algo cuando la mujer abre la puerta está Jango y le dice como que hola hola mi amor no sé qué y la mujer se desmaya y Christoph Waltz le dice como que epa, tienes un pico de oro le dice o sea, como que tienes una labia brutal ese chiste me pareció muy bueno o sea, no es tan común de películas gringas sobre todo de películas gringas tipo cultura popular este violencia western tal pero me parece que está muy bien trabajada o sea, es una película de verdad muy profesional eso me encantó total estoy totalmente de acuerdo sí bueno este ¿quieres agregar algo más? ya que estamos en este punto ¿no me dijiste por fin cuánto le dabas del 1 al 10? ¿para qué no darle 10 si le puedo dar 10? creo que voy a darle el 10 sí, el 10 el 10 total está bien bueno creo que esto ha sido todo me gustó sí llevamos la plática desde lo filosófico hasta lo cinematográfico me gustó estuvo bueno perfecto este recuerden seguirnos en nuestras redes sociales seguirnos en youtube en instagram escucharnos por spotify por anchor por google podcast por apple podcast por donde quieran pero que estén compartiendo siempre el contenido que les guste y si es por youtube suscríbanse y bueno muchas gracias gracias a todos seguimos en contacto hasta luego un saludo Gracias.